El indio viejo es una comida típica nicaragüense que contiene los principales ingredientes que nuestros aborígenes utilizaban para alimentarse. Hay diversas formas de prepararlo, por ejemplo con tortilla desboronada, pero siempre tiene un punto de partida en sus ingredientes básicos que son la masa, la carne, las verduras y hierbas que dan a este platillo un color y textura inconfundible. Primero se pone a cocer la carne cecina, que es la carne de indio viejo. La carne se pone a cocer con ajo, cebolla, chiltomas, se le echa tomate y se pone a cocer unos 20 minutos, se le echa pio también. Cuando son los 20 minutos ya se apaga y entonces se esmenuza. Entonces estos ingredientes que yo estoy picando ya se le pone la carne, ya sea en un poquito de manteca de cerdo a freír o también se le puede echar un poquito de aceite. Cuando está sofrita entonces se procede en la sopa que se ha cocido la carne a echarle maseca o masa, eso es como uno quiera prepararlo y se le echa chote. Ya cuando está eso se le agrega la carne y uno la está lineando. Tenemos la naranja agra que se le agrega para que un sabor agradable. A este platillo en algunos departamentos como en Carazo se le dice masa de cazuela o en Chontales se le dice macho cansa y en departamentos de la región del norte de Nicaragua se le dice marol. Y este es nuestro indio viejo que preparamos que es un plato típico de Nicaragua, el indio viejo. Se sirve ya sea con plátano verde o banano, banano verde. Ese a gusto de cada quien si lo quiere comer con tortilla también, pero ya con tortilla es masa con masa, porque como lleva masa el indio viejo entonces la mejor opción es el plátano o el banano verde. Hago comida corriente, comida a la carta, sopas, me pueden contactar al número 87 04 77 66 con doña Lola. Yo cualquier comida que me encargue estoy a la disposición, ya sea en cantidad o poca.